Hola, en el siguiente vídeo veréis que empiezo un poco enfadado, estoy un poco alterado por algo que ha pasado antes y no pudimos grabar. En el vlog vendrá explicado con más detalle, pero básicamente fue que antes de llegar al Monte Bromo hay que parar en la ciudad del Probolingo, que desde allí salen las furgonetas que te llevan hasta arriba. A nosotros en vez de dejarnos en la estación de bus donde teníamos que ir, nos dejaron en una agencia de viajes de unos mafiosillos. Llegamos allí y nos dijeron que no había otra forma de subir, nos dijeron que estábamos lejos de cualquier transporte y nos dijeron que tanto el precio para subir, el precio para estar allí y mil barbaridades más de tickets que nos querían cobrar por entrar a un sitio que no existía, bueno, todo era muy caro, era muy caro, era muy caro, muy caro y que se les veía plumero de lejos, que nos estaban timando. Que te timen una vez, vale, pasa cuando viajas, pero que te timen tantas veces y con tanto dinero y con tanto descaro llega un momento que le dijimos, nos vamos a ir y por favor, ya está, seguiremos caminando y no tenemos otra forma. Bueno, la cosa acabó a gritos, nos empezaron a gritar, me pegaron un par de puñetazos, por suerte no me hicieron daño porque llevaba la mochila, pero luego me dieron una patada por detrás, eran tres hombres bastante grandes y seguimos caminando, buscando la estación y buscando a alguien que nos llevase, porque había más empresas que lo podían hacer esto por un precio normal. El dueño de este negocio nos siguió con su motocicleta y se ve que todo el mundo lo conocía y le tenía miedo y fue parando uno a uno a la gente que nos podía ayudar y que nos ofrecía precios muy bajos para subir y les dijo que no, que nosotros no subía nadie. Y bueno, pues imagínate, de noche, tres personas que desconocen el lugar y un loco con sus amigos que nos había amenazado con un palo de una piedra y nos había pegado. Estábamos muertos de miedo. Entonces, ese es el motivo resumido de por qué ahora vais a ver que en el vídeo empiezo de esa manera. A veces, te cagas en algo. Bueno, son las 10 y 20 de la noche, estamos a los pies del monte Bromo, que menuda broma. Para llegar hasta aquí nos han timado quizá cuatro o cinco veces, me han pegado dos. Es una puta mierda, esto nunca digo en los vídeos, pero no sabrías que lo digo, es una puta mierda de todo lo que montan para llegar aquí y más vale que amanecer, merezcan las venas. No sé. Como esté nublado, pero... Como esté nublado, vamos a dormir y empieza el vídeo de los volcanes, pero vaya broma con el Bromo. Son las 4 y 20, nos hemos levantado a las 3 y media. Y estamos vivos. Después de dormir las horas en un sitio muy frío, muy feo, muy triste. Y estamos subiendo al Bromo. Y no hemos llegado. De hecho, si miras para arriba, se ve como gente en otro planeta, muy lejos. Y Nadia se queda aquí, ¿no? Yo no lo sé qué vida. Hemos perdido un miembro. No puedo tomar mi alma, ¿eh? Hemos llegado al segundo mirador. Nadia ha abandonado, ha caído en combate. Nadia ha subido con chancletas y calcetines. Entonces, Nadia, así no. Así no, no se puede. ¿Qué esperabas? Y nada, porque a mí no me he caído de boca. Me he dado con la cámara en la cabeza y casi se rompe, pero ahora todo arreglado. Y ahora ya, momento de contemplación y silencio, porque estamos aquí con la gente. Y a ver, seguro que es bonito va. A ver, que no sea, por favor. Por favor, no nos lo merecemos. El vídeo, el título va a ser, ¿cómo no ir al Montebromo? Hemos visto cómo nos pegaron ayer, cómo nos robaron, cómo hemos dormido en un sitio que no valía la pena. Entonces, lo mejor ha sido llegar aquí y ver las vistas y ver las fotos de los otros colegas que han venido a este mes. Es que no era aquí, es allí. O sea, ahora, mientras veis el vídeo se van viendo fotos de gente que lo ha hecho bien y se ven como unas escaleras muy chulas, se ve un volcán desde dentro, porque es que es allí. O sea, había que caminar hacia la izquierda y hemos salido, hemos seguido a la gente que hemos visto y hemos llegado donde no era. Qué bonito es, pero ahí es precioso. Entonces, quizá ahora, si nos da el venazo, vamos a ir, porque allí se ve el volcán por dentro. De hecho, estamos desde aquí y veíamos flashes de cámaras. Y decíamos, ¿qué hacen ahí los flashes? Pues hacían que Dane había ido camino, que era correcto. El sol ya me da igual, o sea, el sol ya me da igual. Está saliendo. Oh, coño, está bonito, venga. Venga, tío. Entonces, es el segundo día que venís aquí vosotros, ¿no? Sí, es el segundo día. Y el primer día fuisteis a la otra montaña. Y hay un templo hinduista que está cerrado, pasas derechito. Y se puede ir dentro del cráter. Sí. Sí, subes hasta el borde. ¿Y cuál os ha gustado más, este o el otro? Ah, son diferentes. Pero, bien. Vamos a joderte, porque venía este. Claro, claro. Está bien este. Dime que está bien, dime que está bien este. Si podéis ir ahí, el paseo por ahí abajo. Y cuidado con los selfies, porque hace un mes una chica cayó. No me digas. ¿Ah, sí? ¿Una chica cayó al volcán? Sí, cayó al volcán. Vale. Vamos a tomar un selfie dentro, eh. Vamos a bajar, vamos a tomar un café, vamos a ir a Bali, vamos a coger un avión, vamos a ver a Claudia y vamos a ver a Barangotanes. Ese es el plan de hoy y mañana. En el siguiente vídeo llegamos a Bukitla One. Ahí vamos a una cueva llena de bichos raros y, oye, me hago un corte de peloto guapo.